Aquí estamos, seguimos en el estadio en Culiacán y ya tenemos la presencia de Diego Armando Maradona. Diego, ya estamos al aire, gracias por habernos aceptado la entrevista de platicar un ratito contigo aquí con Jared, con Roberto. ¿Te imaginabas este debut con goleada y con el público así, Diego? Yo venía a trabajar, porque todos decían que yo tenía que estar en un equipo más grande, porque los equipos más grandes dicen que usan a los técnicos que saben nada más. Yo digo que trabajo es trabajo. Si a mí Dorados me da una posibilidad de trabajar y me da una comodidad para yo vivir, a mí el fútbol me encanta, me enloquece. Por eso acepté lo de Dorados y no me arrepiento para nada. Y los que dicen que no, que los jugadores de fútbol que jugábamos bien a la pelota no somos buenos técnicos. Primero, que la hagan al revés a la pregunta, que a ver qué periodista juega bien al fútbol. Diego, con el poco tiempo que tuviste para trabajar, ¿qué dirías que alcanzó a reflejarse hoy? ¿Hay algo de tu trabajo de la semana que sintieras que se reflejó, aunque fuera en pequeña medida, en tu equipo? Sí, 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 lo veníamos hablando con Luis. Recién el mediocampo nunca se partió. Los dos números cinco que le puse nunca se fueron los dos juntos. Cuando se iba uno, se quedaba el otro, o viceversa. Y también el número diez de ellos estaba queriendo no ganar la espalda. Y juega bien el chiquitito. Juega bien ese chiquitito. Dicen que los chiquititos juegan bien. Dicen, dicen. Vos serías la excepción, entonces. No, no. Es verdad. Porque habías estudiado ese equipo, dices también. Habías visto algo de cafetaleros. Nosotros vimos todos de este equipo. Lo que pasa es que en una semana se te acumula el trabajo. Vos ya estás en la cama pensando qué entrenamiento, qué ejercicio le vas a hacer hacer sin desgastarlo o sin que te conozcan a vos, tus jugadores. Hay dos cosas, Diego. Felicitarte por el triunfo de hoy. Y me gustaría preguntarte, sin duda que lo más fácil podría ser levantar el equipo en el anímico, ¿no? Porque el equipo está mal. Es por eso que hay un cambio en la dirección técnica. Y es algo que con solamente tu presencia puede ayudar mucho. Pero está la otra parte. La parte táctica. La parte de que los juegos los ganes ahí. Porque no se van a ganar simplemente porque en la banca está Diego y quiero quedar bien con Diego y quiero que me aplauda Diego un gol. Y es ahí donde me gustaría preguntarte, ¿falta mucho trabajo en el equipo para hacer y llegar un poco a lo que tú pretendes? Porque sin duda que este equipo no está armado como a ti te gustiera. ¿Te gustaría? No, no. Y seguramente que tenemos que pensar en los refuerzos también. Tendremos que trabajar dos veces por día. Pero lo haremos porque los muchachos tienen una predisposición increíble al trabajo. Y yo digo que lo que puedan decir, lo que puedan opinar aquellos que dicen la táctica lo es todo. No, no, no. Lo es todo si vos tenés jugadores a disposición y con la predisposición de encontrar esas variantes. Los que han seguido mucho a este equipo adorado dicen que elaboraba más el juego. Y hoy vimos la intención de ser más profundos, de atacar más rápido. Con eso que hacían los números cinco que mencionas, de ir y venir, recuperar, distribuir. Pero sin entretener mucho el juego en medio campo. ¿Sí hay esa intención de atacar más rápido, de ser más profundo? Aprovechando particularmente lo que ya mencionabas de Angulo. Sí, por supuesto. La pelota no puede tener los dos cinco que tenemos, no la pueden tener. Ellos tienen que meterla entre líneas y salir rápido. Y contener por si la pierden. Y eso es lo que trabajamos en la semana. Me parece que con el tiempo que tuvimos nos llevamos, gracias a Dios, un triunfo muy bueno. Y por sobre todas las cosas, el cariño y ver en los ojos que los muchachos quieren. Los muchachos no van a quedarse en este triunfo. Oye Diego, te quiere saludar también alguien que sabe. Y un poquito allá en la Ciudad de México, en el estudio, Hugo Sánchez. Hugo, adelante, ya te escucha aquí Diego. Regoñador. Hola Diego, encantado de saludarte y bienvenido a México, machote. Que la verdad has revolucionado a mi país. En tu llegada has levantado la liga de ascenso. Pero nunca ha habido una cobertura tan grande como la de este partido. Y si estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque tú estás ahí. Así que te deseo muchísima suerte. Bienvenido a México. Y ojalá que estés muchos años aquí en México. Primero, levantando a Dorados, que los haciendas y que triunfes. Y luego me encantaría que tuvieras la aventura de poder dirigir un equipo de primera división aquí en México también. Yo te agradezco con el alma, Hugo. Sabes el respeto que te tengo. Sabes que los goles tuyos no los podía hacer nadie. Las piruetas, hablan de las piruetas de... De Ronaldo. De Ronaldo. Hablan de las piruetas de Ronaldo y yo digo... Y usted, ¿por qué nos lo vieron a Hugo Sánchez, hermano? Vamos, vamos, vamos... Vamos a dimensionar primero, ¿eh? Exacto. Vamos, muchachos, vamos a jugar carta por carta. ¿Eh? Te saludo, te saludo y en cualquier momento te doy un abrazo, Hugo. Te quiero mucho. Diego, igualmente la admiración y respeto como siempre. Y nos faltó ahí en Rusia la entrevista mutua que nos hicimos ahí en Brasil, ¿te acuerdas? En esa ocasión que nos hicimos esa entrevista mutua. Es verdad. Y eché de menos esta en Rusia, pero bueno, ya tendremos oportunidad que en el próximo mundial lo hagamos ahí en Catar. Y, pero sí, no te vayas de México y que des esa cátedra de tu sabiduría y que puedas transmitir esa sabiduría y ese conocimiento que tienes del fútbol, por favor. Muchas gracias, Hugo. Yo lo que vengo es a trabajar, a dejar, a querer dejar escuela. Yo digo que si un doctor es muy bueno, tiene que llevar a muchos doctores para enseñarles. Entonces yo me llevo todo un equipo para enseñar, a ver cómo se le pega la pelota, a ver cómo se cabecea, a ver cómo hacía Hugo Sánchez para hacer esas piluetas que hacía, que eran imposibles. Pero la verdad que me siento muy bien en México. Yo digo, estoy esperando a mi familia porque yo salí prácticamente con una mochila para ver. ¿Cuándo llegan, Diego? Van a llegar en una semana. Diego, lo ves como un objetivo en el corto plazo, dirigir en primera división. Si no es ascendiendo a los Dorados en algún otro equipo, ¿te gustaría? Yo vengo a trabajar, ya lo dije. Yo vengo a trabajar, no vengo a robarle la plata a nadie, ni vengo a decir, yo soy Maradona, soy el que hizo el gol en el 86. Eso ya es pasado. Ahora la gente quiere el presente. Entonces yo estoy presente y por eso vengo a trabajar. Oye, Diego, la última pregunta para dejarte. Algo más quería decirle, macho. A ver, Jorge, gracias. Diego, me encantaría que invitaras a varios amigos periodistas que no creen que tengas la capacidad suficiente como para que táctica y estratégicamente des clases de tu sabiduría. Me encantaría que invitaras a muchos periodistas para que vayan a verte a los entrenamientos y así puedan comentar y decir si sabes trabajar o no sabes trabajar en cancha. Ah, pero serán bienvenidos. Pero primero aguanten el calorcito. Mientras no aguanten. Claro. Oye, Diego. Porque lo vamos a hacer de tres tiempos. Pero esta semana dicen que sí restringiste mucho el acceso, ¿verdad? O sea, no quieres que te vean trabajar en algunos entrenamientos. Es que... Prefieres que no te vean. Prefiero que no me vean porque si yo la jugada que le metimos allá por afuera, por afuera, está grabado, el técnico de los cafeteros ya sabe y está avivado, entonces marché preso, entonces marché preso. El técnico de los grados se llama Diego también y nos comentaban por Twitter que el papá le puso a Diego por ti. Imagínate, Diego de la Torre. Exactamente, le puso a Diego por ti. Qué historias, ¿no? Sí, tengo unas historias muy lindas. Pues muchas felicidades, Diego. Hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que de todo México estamos felices y contentos de que estés aquí, de que estés en México. Estoy seguro que en algún momento por tu cabeza te pasó poder dirigir en México. Ya estás, estás en Dorados y creo que es una gran oportunidad para demostrar tu capacidad y que vengan los éxitos. Sí, sí, yo lo hablaba, yo lo hablaba con Hermosillo el otro día y yo le decía que lindo que saliera dirigir en México, que lindo que... Y Hermosillo decía, está difícil la cosa, que esto, que lo tengo, bueno. Pero bueno, me llegó la hora y acá estamos. En la transmisión mencionábamos que llama la atención cómo te sigues emocionando con el fútbol. Tenemos imágenes tuyas como hincha de boca, que dices, como Maradona que hizo todo eso en la cancha, se emociona con lo que hacen otros. Y ahora como técnico, con la camiseta bien puesta. Pero te pregunto en serio, ¿no te dice alguien, oye, por cuestión de salud, festeja más tranquilo, no te excedas, no sientes que te pueda afectar? Yo veía a Islas a ratos así como que tranquilizándote, de que cálmate, Diego, ya ganamos y faltan muchos partidos. Mira, si me explota el corazón, que me explote en una cancha de fútbol, nada más. Qué bueno. ¿Qué dices? Si ve de ir, que sea en una cancha de fútbol, Diego. En lo personal fue un placer escucharte hablar con Hugo, el mejor de México, Diego, el mejor de Argentina y para muchos el mejor del mundo. Verdaderamente un placer. Diego, ya estás aquí en México, que te vaya muy bien, mucho éxito. Soy de los periodistas que tiene que ir a verte, entrenar, aprender de fútbol y ahí estaremos. Te agradecemos muchísimo. Diego Armando Maradona, en su debut, un debut soñado. Vamos a una pausa. Estamos de regreso aquí en Fútbol Picante. Diego y la goleada y la victoria, el gran Diego.